Hay una situación sumamente delicada en cuanto a política internacional que tiene que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania, una inminencia de guerra entre estos dos países. Básicamente el reclamo de Rusia hacia Ucrania tiene que ver con que no se incorpore Ucrania a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización político-militar un poco que resguarda seguridad entre Occidente y, en este caso, Europa. Son casi 30 países los que están en la OTAN y Rusia no quiere la incorporación de Ucrania básicamente porque se podría ver aislado a nivel internacional. Recordamos que Ucrania es uno de los países que se independizó de la Unión Soviética y la situación es sumamente delicada además con la intervención de los Estados Unidos apoyando a Ucrania. Vamos a hablar del tema con Andrey Yelkov, que es doctor en Historia del Instituto de la Historia Universal de la Academia de las Ciencias de Rusia. Andrey, gracias por el tiempo, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Tranquilo. Bueno, ¿es cierto que estamos en la inminencia de la guerra ya? Mire, no sé. La situación no es tan simple para decir que es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Más bien es un escenario muy complicado en el cual vemos diferentes decorados, una perspectiva diferente, en la base de la cual está sobre todo la situación, hasta cierto punto de vista se puede decir, situación psicológica del presidente ruso. porque realmente no hay ningún peligro eminente que puede salir desde Ucrania hacia Rusia. Nadie espera Ucrania en la OTAN ni hoy ni próximos años, tampoco a Georgia, pero tampoco hay algún peligro real de la parte de la OTAN militar, me refiero a lo militar, a Rusia. Siempre contando que los países europeos, todos los miembros de la OTAN, no, casi todos hay países neutrales, son los compradores mayores del producto principal de Rusia, que son materias primas, y toda la plata viene desde ahí. Entonces, pero detrás de todo eso, tenemos que contar con la situación interna de Rusia, que parece que es ella que dicta la necesidad de pisar fuerte en Ucrania. ¿Por qué? Porque el enemigo principal, o el adversario, por decir, sería Estados Unidos. Pero Putin, mira, su psicotipo es más o menos como un guapo del barrio, el guapo en sentido argentino de palabras. Dice al otro, más grande y mayor que él, hágame eso o voy a dar piña a tu hermano menor. El hermano menor es Ucrania, porque Ucrania no puede hacer nada. Nadie habla con Ucrania. Andrés, simplemente para agregar esto que dice Estados Unidos, más allá de la histórica frente a Estados Unidos con Rusia, con la Guerra Fría, Estados Unidos envió 90 toneladas de armamento a Ucrania, y desde hace algunas horas ya pide que los familiares de diplomáticos estadounidenses que están en Kiev, que lo abandonen, que abandonen, que se vayan de allí. Por eso decimos de la situación ya de mucho riesgo que hay para este pedido de Estados Unidos. Bueno, mira, Estados Unidos están evacuados, van a evacuar las familias de sus diplomáticos, pero la embajada rusa ya lo hizo y fue la primera. Así que el psicosis aumenta. El problema con las armas, es verdad, Ucrania no tiene ejército fuerte, que es capaz de vencer hasta en lo más mínimo o por lo menos quedarse en su posición y defender su país frente a un enemigo como Rusia, que es incomparable. Las armas que tiene Rusia son realmente en los últimos años fue hecho una modernización increíble de las fuerzas armadas, que actualmente son mucho más fuertes de todas las fuerzas que hay en Europa, de toda la OTAN. Y eso están conscientes todos, eso sin contar las armas nucleares. Por lo tanto, esas 90 toneladas es un gesto y no es primero. Ya desde Trump, Estados Unidos están dando a los ucranianos el sistema Javelin, que es un sistema muy eficaz en la lucha contra los tanques de combate, que no solamente tiene ejército ruso, sino todos los separatistas que están en la parte oriental de Ucrania. Estamos hablando con Andrey Chetkov, que es doctor en Historia del Instituto de la Historia Universal de la Academia de las Ciencias de Rusia. Andrey, Julieta Rofo, nuestra compañera, le hace una consulta. Buen día, Andrey. Hablamos recién de la situación de los diplomáticos de Estados Unidos, de los diplomáticos rusos. ¿Cuál es la situación del pueblo de Ucrania en la zona en la que está complicándose esto? Bueno, este es el problema. Imaginar que Rusia va a invadir directamente el territorio de Ucrania parece un manicomio para nosotros. Aquí la opinión pública no es que no lo va a aceptar, no va a comprender con todo el nacionalismo, chauvinismo, lo que sea, lo que lo digas, que la histeria chauvinista que hay en la prensa oficialista, en los medios oficialistas, mismo así no van a entender para qué invadir Ucrania, porque sabemos todos, lo juramos, pero juramos que Ucrania nunca va a atacar a Rusia. Es fuera de cualquier razón. Entonces, lo que puede suceder es que van a agravarse, la situación puede agravarse en ciertos puntos de la frontera y sobre todo en la zona del conflicto en Oriente Ucraniano, donde Rusia siempre dice, ahí no estamos, ahí no estamos, ahí es el conflicto interno ucraniano, pero conflicto interno ucraniano realizado con los rusos. Entonces, se puede agravar la situación fácilmente y nadie va a preguntar quién fue primero que disparó. Ahí pueden disparar 25 veces primero y segundo, no importa. Lo que importa es comenzar el conflicto, pero nunca este conflicto va a llegar hasta Kiev. Mira, el propio ucraniano, el pueblo ucraniano, bueno, digo, la gente normal en Kiev no reacciona a todo eso. Reina una tranquilidad increíble. Y eso notan todos los medios, la gente, los observadores en Ucrania que nadie cree. Y es lógico, el país desde 2014 está en una guerra interna y cada día hay noticias de las bajas en el ejército ucraniano. Entonces, ahí no es una noticia, lo ven como desde la perspectiva de gran política, de geopolítica. Entonces, mucha cosa es mediática, pero atrás de todo eso vamos a las causas del conflicto. No es la primera vez cuando hay concentración de tropa rusa. En el año pasado fue en la primavera, cuando había una concentración enorme de tropa rusa en nuestra frontera occidental, al lado de Ucrania. Y habían todos los datos para que mañana, pasado mañana, podamos tener un conflicto bélico. Y fue hecho justamente después del caso de Navalny, el opositor radical hacia el régimen de Putin. Que fue arrestado, encarcelado, aquí habían disturbios, etcétera, etcétera. Y cuando, después de todo eso, Biden llamó a Putin asesino. Y Putin realizó toda esta operación solamente para presionar y tener la posibilidad de encontrarse con Biden, que fue en Suiza. Y eso sirvió todo solamente para fines propagandísticos, porque no llegaron a ningún acuerdo. Claro, Putin y toda la élite rusa tiene el objetivo principal, que es quitar las posibles, las existentes y futuras posibles sanciones contra la economía, contra sus fortunas personales, etcétera, etcétera. Lo que les complica mucho la vida. Andrey Yeltschkov, doctor en Historia del Instituto de la Historia Universal de la Academia de las Ciencias de Rusia. Andrey, le agradecemos este tiempo, esta explicación. Bueno, hasta luego. Muy bien, 7 y 54 de la mañana, actualizamos el tránsito. Diego Fernández. Guido, muchas gracias. Vamos a recordar que sigue cortada la Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 35, sentido al norte, luego del choque entre dos autos.